Hey yo predicador, romantic selling the world, hey baby, regresa conmigo, te necesito Son tantas noches en que yo me la paso, pensando donde estas y si regresaras Pero sabes que yo aquí estoy para ti, donde quiero que estés esta canción es para ti Te amo tanto, te amo tanto amor, sin por nada en este mundo me alejo yo de ti Te amo tanto, te amo tanto amor, sin por nada en este mundo me alejo yo de ti Me vuelve niña linda que yo te quiero abrazar, me vuelve niña hermosa bien que te quiero besar Regálame un instante, quiero volver a soñar, viendo esos bajitos que me hacen suspirar Tú eres la dueña de mi sueño y fantasía, eres el lucero que ilumina mi vida Eres donde pidas con dentro de esta poesía y sin ti yo no podía cantar Te amo tanto, te amo tanto amor, sin por nada en este mundo me alejo yo de ti Te amo tanto, te amo tanto amor, sin por nada en este mundo me alejo yo de ti Nadie como tú me hace soñar, iluminas mi vida Quiero que vuelvas a soñar, quiero que vuelvas a mí, a protegerme a mí, en tus brazos de sueño Te amo tanto, te amo tanto amor, sin por nada en este mundo me alejo yo de ti Te amo tanto, te amo tanto amor, sin por nada en este mundo me alejo yo de ti Quiero que vuelvas a mí, en tus brazos de sueño y sin por nada en este mundo me alejo yo de ti Yo... Romanticsde in the world Ellos predicando, esta es la evolución Para la dicha más linda, el planeta entero Cosí, para ti, bebé Para la dicha más linda, el planeta entero